...como la de Andertrigueros, como las que ha hecho Fonseca, el boleto vale la pena pagarlo. Entonces es automático que el público vendrá en mejor número. No hay fuera de lugar, puede llegar al cuarto, viene el remate, ¡qué bárbaro! Eseíble, muy bien. Y creo que tiene razón la gente de comunicaciones hoy de sonreír. Un poquito más de compromiso, muy bien por cremas. Yo me alegro, perdón, el chumpa blanca y zapatos blancos, para que se vea que es de comunicaciones, debe estar felicísimo con la golea. Liga Nacional, ahora era tránsito, ¡no! Era una gran corrida la que hacía Jairo Arriola. Buena de Jairo Arriola, creció en Santa Rosa, nació en la ciudad capital, pero en esta no lo alcanzaba nadie a Jairo. Sí, buena anotación, el pase de Freddy William Thompson, quien ganaba la pelota desde su propio lado. En el lado de comunicaciones, cuando estaban en defensa, y viene entre las piernas para definir ante Pablo César Mota. Así que los cremas... Cuando estamos ya sobre los 42 y medio del segundo tiempo, aquí el que se envalentona es Freddy William Thompson, levanta centro, disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del blanco! Dicen que no hay quinto malo, y este fue bueno para Comunicaciones. Jairo Arriola con toda la jugada para ponerla en el centro. Luego que Freddy William Thompson se robó el costado de la derecha, Comunicaciones 5, Marquense 1. Aprovecha muy bien la desatención del equipo de Marquense, el cuadro de comunicaciones, y es que se estaba marcando una falta, y es ahí el desacomodo en el medio campo del equipo de los Leones. Se cobra inmediatamente por Comunicaciones, y se gesta esta jugada que es importante. Vea usted, muy bien lo de Jairo Arriola, ingresó como sustitución, y convierte la quinta anotación para su equipo. Marquense no era goleado desde aquel partido que se jugó. Enríquez, el cabezazo es defensivo, tiene que llegar tránsito a Montepec, que la ganó bien. Aquí ataca Comunicaciones, el remate con todo de zurda de parte de Arriola. Muy bien el arquero, y ahí es una jugada en la que ese cabezazo hace diferencia para dejar al recién ingresado Jairo Arriola con la posibilidad, pero es más derecho que zurda, de todos modos le pega fuerte. ¡Balonazo! Nada, parece que no da ventajas la defensa de Suchi, en esta puede ser para Comunicaciones, ¡el remate! El asistente, el centro era Jairo Arriola, y si hablamos de quienes muchas veces no asumen el rol así de responsabilidad total.